Las Asociaciones Centro Integral del Niño y Fibromialgia de San Pedro, que ha agradecido a la regidora su apoyo, dispondrán de un cupo de horas para poder realizar terapias acuáticas como complemento al resto de actividades. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha firmado sendos convenios con la Asociación Centro Integral del Niño y con la Asociación de Fibromialgia de San Pedro Alcántara, porque ambas colectivos tendrán asignado un cupo de horas para usar la piscina cubierta del Centro Deportivo de Fuente Nueva para realizar terapias acuáticas. La regidora ha recordado que había un compromiso previo por parte del ayuntamiento y ha explicado que realizó una visita con anterioridad al Centro Integral donde hacen una estupenda labor con huesos de cristal, distrofia muscular y síndrome de Down, un trabajo del que todos nos sentimos muy orgullosos. En concreto, la Asociación Centro Integral del Niño contará a partir de septiembre con dos horas semanales, aunque la alcaldesa ha avanzado que ese cupo se irá incrementando según las necesidades que tengan, porque nos tenemos que volcar todos con su labor. Muy buenos días. La verdad es que hoy es un día muy importante. Había un compromiso previo. Yo estuve en una visita con Ana en este Centro Integral del Niño, que como saben, hacen una estupenda labor con niños que tienen algún tipo de patología, fundamentalmente pues niños con huesos de cristal o alguna distrofia muscular, también síndrome de Down, en fin, aquellos que necesitan una terapia temprana, una fisioterapia con los mejores profesionales. Y aquí en San Pedro tenemos que decir que Ana, que es una de las personas con el equipo, están haciendo un trabajo que de verdad, por parte de los padres, por parte a nivel médico y desde luego como alcaldesa, nos sentimos muy orgullosos. Y como es cierto que también había una demanda de que se pudiera utilizar las instalaciones municipales, en este caso la piscina cubierta, para darle terapia a esos niños, hicimos un compromiso de que en el momento que la piscina estuviera abierta afirmaríamos que pudieran tener una serie de horas para que la terapia se complementara. Lo que hacen aquí lo pudieran hacer las instalaciones que están justo enfrente. Hay que decir que en la obra nosotros contamos con el asesoramiento de Ana para que pudieran tener todo el tema de que se adecuara, que tuviera el tema de la accesibilidad y que nos permitiera poder dar ese servicio. Así que a partir del mes de septiembre van a tener ese cupo en un principio, me decía Ana, que seguro que van a ser insuficientes porque estamos hablando de dos horas a la semana, pero les aseguro que se irán incrementando acorde con las necesidades que ellos tengan porque creo que aquí sí que nos tenemos que volcar todos y desde luego mi apoyo lo tienen absolutamente. Se afirma también con Fibromialgia, que es otra asociación que como saben aquí en San Pedro congrega un número de, fundamentalmente mujeres, que saben que tienen una patología muscular que les impide hacer una vida normal, fundamentalmente estamos hablando de cansancio, mucha tensión muscular y el tema de la piscina climatizada les va a permitir recuperar esa tonicidad y también había un compromiso con ella y por lo tanto se ha hecho esa doble firma. Tanto la Asociación de Fibromialgia aquí en San Pedro como la Asociación de la Terapia Integral del Niño que lleva Ana van a tener la posibilidad de utilizar esos espacios públicos y como les digo, a medida que vayan necesitándolos estaremos ahí para dar respuesta a lo que ellos demanden porque es un gran trabajo el que están haciendo y todos nos tenemos que volcar. Bueno, soy Ana Duarte, llevo la Asociación del Centro Integral del Niño aquí en San Pedro y bueno, en principio pues quiero dar la gracia de corazón y profesionalmente a nuestra alcaldesa que se ha volcado y nos ha permitido pues tener las instalaciones de la piscina para poder dar terapia a nuestros niños, terapia acuática que será pues una terapia paralela a lo que ya venimos haciendo en suelo. Hay mucha necesidad de ello pues porque tenemos muchos niños con atrofías musculares, tenemos muchos niños muy pequeños con un tono muy alto, tenemos niños con osteogenesis imperfecta que deben de ser tratados por un medio acuático. Entonces era un reto que teníamos que lograr y gracias pues a María Ángeles y a su compromiso pues lo tenemos. Poco a poco pues como ella dice iremos aumentando la hora porque son muchísimos niños pero estamos muy contentos y muy agradecidos de que nos hayan una vez más ayudado y nos hayan apoyado en nuestra labor. ¿Cuántos niños hay en la asociación? Pues tendremos unos 45 o así y niños que están un poco esperando porque no hay sitios para meterlos. El espacio es muy pequeño y somos dos fisioterapeutas nada más ahora mismo y bueno, no tenemos horas físicas. Echamos todas las que podemos pero necesitamos más. Pero bueno, lo vamos a intentar y lo vamos a lograr seguro. Hay que sacarlos para adelante como sea. Buenos días. Mi nombre es Teresa Barroso. Soy la presidenta de la Asociación de Fibromialgues de San Pedro de Arcántara, Fisán y estoy muy agradecida a la alcaldesa que haya conseguido para nosotros esta hora para la piscina porque la verdad que también me hacía mucha falta como a mi compañera que le llamo compañera porque somos compañera de fatiga, de luchas y me vienen muy bien porque hacemos diariamente allí tres veces en semana yoga y tenemos también terapias individuales y grupales que hacemos autoestima terapias de risa y todo un poco de memoria porque también la tenemos un poco mal y esta instalación de la piscina pues verdad que me va a dar también la posibilidad de hacer un ejercicio que también me van a venir muy bien para ir fortaleciendo los músculos porque nuestra enfermedad es muscular y articulaciones muchos cansancios y también llegamos muchas veces a estar muy decaídas mentalmente por la impotencia que tenemos de que no podemos hacer el día a día me cuesta muchísimo trabajo en casa solamente para llevar nuestras casas así que estamos muy agradecidos que María Ángel Muñoz me dé esa oportunidad de también poder hacer un poquito de ejercicio más que me van a venir todo muy bien uno con otro pues nosotros el diario estamos unas 35-36 personas luego hay más, más personas pero van y vienen según como le vaya yendo el día y eso y la verdad que estamos diariamente estamos esos 35-36 personas pero vamos hay muchas más apuntadas en que no vengan todos los días y vengan de vez en cuando y nos vemos en el próximo vídeo